Me gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver Y yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito, te queda Es un blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Y ese cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito, te queda Es un blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Mami sacúdete la arena, con ese booty me duele que seas ajena Se puso una de mis cadenas, nunca le bajas, siempre con la copa llena Ella entró, saludó, y en el bote se montó No cacha y tosió, cuando Sky se lo pasó Me pegué, lo menió, nunca me dijo que no Se lució, abusó, y eso que ni se esforzó Y yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito, te queda Ese cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito, te queda